¡Suscríbete! 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 Nos acompañan también autoridades de la Caja Costa Vicente del Seguro Social, Ministerio de Justicia, Incienza, Ministerio de Educación Pública, Instituto Costa Vicente del Turismo, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Trabajo, Senasa, 911, Cruz Roja y OPEZ. Para iniciar le damos la palabra al señor Daniel Salas, Ministro de Salud Muy buenas tardes señor Presidente de la República, José Alvarado y a todos los demás miembros del gabinete, directores de instituciones del sector de salud Presidentes Ejecutivos y a todos los que estén presentes en este momento La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica, es un caso importado, se trata de una mujer de 49 años, estadounidense que ha viajado con el esposo de la misma edad, ellos ingresaron el primero de marzo a nuestro país han estado en la provincia de Punta Arenas de Alajuela y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un alojamiento estricto, ellos ingresaron al país el primero de marzo no teniendo síntomas ninguno de los dos, el antecedente y es importante indicar que el señor es el que estuvo en contacto con unos casos confirmados por COVID en New York pero él no sabía, eso se confirmó, que estos casos fueron positivos posterior al arribo a nuestro país el señor no ha manifestado síntomas hasta el momento la señora sí tuvo o tiene todavía un cuadro de síntomas respiratorios muy leves y también ha asociado un cuadro de diarrea y de dolor abdominal con base en esto, nosotros siendo muy suspicaces fuimos un poco más allá en lo que tenemos establecido en la definición de caso se le toma la muestra a la señora justamente por ese antecedente del esposo de haber estado en contacto con casos confirmados en Nueva York, Estados Unidos y todos se procesaron, esta muestra junto con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer se procesaron simultáneamente y el resultado desarrojando que efectivamente se trata como explicaba anteriormente el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país los dos casos que estaban pendientes del día de ayer salen negativos así que se descartan esos casos, por el momento solo tenemos este caso sin embargo el esposo inmediatamente como ustedes lo podrán entender se convierte en un caso sospechoso de altísima probabilidad ya también se le tomaron las muestras y las mismas estarán siendo procesadas en incienza ya se han identificado en total 5 contactos cercanos a esta pareja en ese trayecto que han tenido dentro de nuestro país y también se les harán las pruebas en incienza llamamos la atención de que el COVID-19 ya lo habíamos indicado, era cuestión de tiempo para que se presentara en nuestro país sin embargo esto de ninguna forma significa que ya haya transmisión sostenida de persona a persona es el primer hallazgo importado en nuestro país y justamente por esa situación no se amerita en este momento suspensión de actividades de concentración masiva suspensión de elecciones o parecidos eso se valorará justamente en el momento en que empieza a detectarse ya transmisión de persona a persona que es algo que buscamos retardar lo más posible y como logramos esto como lo hemos dicho anteriormente con el apoyo de toda la población aplicando las medidas que ya hemos insistido que son sumamente importantes que es el lavado frecuente de manos especialmente antes de tocarnos la cara, el rostro recordemos que el virus entra por ojo, nariz o boca el saludo correcto hemos estado indicando saludarse o así o con el codo de alguna forma que no involucre tocarnos la mano o no saludarnos de besos y el protocolo del estornudo y tos que ya sabemos que es en realidad un acto muy irresponsable a nivel sanitario estornudar al aire libre o taparse con la boca tiene que ser con la cara interna del antebrazo haciendo un sello para que las gotitas de saliva no salgan al aire sino que se queden en esa parte seguimos haciendo en realidad las investigaciones correspondientes como le digo ya hemos detectado 5 casos 5 contactos de esta pareja y se estarán aplicando todas las medidas necesarias que se meriten conforme a la investigación avance pero para que sepan que el sistema de salud de Costa Rica es sensible hemos actuado por toda la responsabilidad y seguidamente también el presidente va a hablar un poco más sobre la importancia de que hemos logrado trabajar de forma articular y que eso le ha dado mucho músculo justamente a la acción país como lo indica el señor ministro vamos a escuchar el mensaje del señor Carlos Alvarado presidente de la república muy buenas tardes a todas y a todos y al miembro de las distintas instituciones que nos acompañan quisiera solicitarles a los medios de prensa que nos permitan hacer llegar este mensaje a las y los costarricenses desde enero de este año cuando se levantan las primeras alertas sobre lo que se denominó coronavirus hoy COVID-19 la institucionalidad costarricense ya ha estado trabajando eso desde enero de este año preparándonos para de mejor manera hacer frente a esta circunstancia creo que el principal mensaje que tenemos que hacer a las y los costarricenses es que todos como país debemos trabajar en equipo debemos trabajar en equipo las instituciones, todas las personas en los hogares, en los centros de trabajo y en las escuelas como el ministro de salud había adelantado era una cuestión de tiempo por como se mueve este tipo de fenómeno para que llegara un primer caso a Costa Rica como se ha determinado este primer caso importado depende del trabajo en equipo que hagamos siguiendo las recomendaciones como lavarnos las manos de manera frecuente cambiar algo que es muy difícil y muy sencillo nuestros hábitos de cómo saludarnos parece algo muy pequeño pero es un hábito que cuesta mucho a veces tenemos una resistencia de no dar porque si no damos la mano nos van a ver feo como si estuviéramos haciendo algo humano bueno, esto es más bien todos y todos cuidarnos en saludarnos, en dar el cuero esas recomendaciones son claves también el protocolo de estornudo si alguna persona va a estornudar es cubrirse la boca con la parte del antebrazo y eso es importante también para que le digamos a las otras personas literalmente para que a las otras personas todas y todos nos eduquemos para protegernos para protegernos y que los efectos los podemos como podéis aportar también hay que rescatar que nuestro sistema de salud como en todo tanto con el Ministerio de Salud con la Caja y con todas las instituciones ha llevado adelante los protocolos de preparación como había anunciado el Ministerio de Salud eran tres los casos que estaban bajo sospecha y en investigación de la perspectiva dos de ellos fueron descartados descartados y eso a través de las pruebas que hace el INCIENSA en materia de los reactivos y el proceso para determinar si el caso es positivo o negativo pero también un caso que es este primero que se informó hoy a la ciudadanía también por transparencia obviamente como lo debe hacer el gobierno este primer caso se informa pero es porque no tenemos una capacidad para hacer esas pruebas de manera pronta y oportuna un mensaje adicional que es muy muy importante además de la necesidad de como país nos unamos y trabajemos en equipo y es el mensaje de que tomemos este tema con toda la seriedad del caso pero con prudencia y serenidad toda la seriedad del caso es que seamos estrictos con las recomendaciones con el lavado de manos que seamos estrictos con los temas del saludo que si alguna persona presuntamente obtiene síntomas se apersone a un centro de salud para su valoración no así ya sea a un centro de trabajo o a un lugar de concentración sino que directamente a los centros de salud es decir que esto lo tenemos con la mayor seriedad eso es lo que va a permitir que el país pueda afrontarlo de una manera tranquila y eso es el producto del trabajo de todas y todos con toda la seriedad pero con prudencia con serenidad por ejemplo que las llamadas al 911 sean hechas cuando hay una emergencia identificada una situación identificada no por ejemplo como nos decían ha habido casos en que alguien ve a otra persona tosiendo y llama para decir que ha visto ese fenómeno sino que tomemos las que lo tomemos con la seriedad del caso pero también con prudencia y serenidad como país tenemos un sistema de salud que es muy respetado en el mundo por sus logros si bien somos un país con recursos limitados tenemos logros muy de avanzada en salud gracias a las políticas del ministerio de salud gracias a la caja gracias a todo el personal profesional médico auxiliar y de emergencias capacitados que tiene el país y a ellos y a ellas desde ya mucho es nuestro agradecimiento porque son nuestra primera línea de ir a atender esto a esas personas desde ya gracias por estar a disposición para la ciudadanía nuestro sistema de salud es robusto ahora somos todas y todos con nuestra educación como país siguiendo las recomendaciones del liderazgo que lleva el ministerio de salud y en este caso el ministro de salud el doctor el doctor Salles es que trabajemos juntas y juntos y otro tema muy importante es estar atentos a las recomendaciones que irá dando el ministerio de salud porque en esta etapa son estas las recomendaciones que el ministerio de salud irá dando conforme haya nuevas cosas que informar pues habrá otras recomendaciones y es muy importante estar atentos para así todas y todos trabajar en equipo mantener la seriedad del caso pero la serenidad también y como país salir adelante así que toda la confianza yo creo profundamente en este país hemos hecho cosas muy grandes y esa capacidad que tenemos hoy también la tenemos que demostrar ante lo que es el COVID-19 agradecemos al señor presidente por su mensaje a continuación se hará entrega de kits para pruebas por parte de la OPS quisiera en esto agregar que el apoyo siempre de la OPS organización panamericana de la salud organización mundial de la salud recordemos que la OPS es la oficina regional para las américas de la OMS es invaluable y justamente nosotros tenemos la prueba ya en nuestro laboratorio de ciencia gracias a la colaboración de la OPS y en este caso nos están haciendo entrega de kits adicionales a los que ya teníamos que permiten hacer 2.700 reacciones para poder detectar aún más casos sospechosos que podamos tener en las siguientes semanas entonces justamente este es el momento de que la doctora María Dolores Pérez que ella es la representante de OPS OMS en Costa Rica nos hace oficialmente la entrega de los kits para que la población también sepa que tenemos este apoyo importantísimo y que tenemos la prueba en nuestro país y podemos seguir haciendo las que necesitemos según sea el desarrollo antes de continuar les pedimos al señor presidente que debe continuar con su agenda vamos a abrir el espacio para consultas por favor en orden tenemos primero canal 7 la ceja repretel un compañero Lorena bueno y ahorita seguimos con las demás adelante quisiera hacer una aclaración antes de dar la primera palabra porque recordemos que en este momento no hay transmisión de persona a persona en nuestro país no hay transmisión de hecho entonces las personas que deben ir a los servicios de salud a consultar son los que tienen además de los síntomas de fiebre de garganta de tos seca especialmente tienen que haber estado en contacto con un caso ya confirmado por COVID en nuestro país nosotros tenemos uno tenemos uno ahí también altamente sospechoso que es el esposo de la señora o que hayan estado en los últimos 14 días en zonas en donde ya hay transmisión comunitaria sostenida eso es importante porque tampoco se trata justamente lo que hace el señor presidente de saturar los servicios pero sí acudir responsablemente cuando esto es necesario pero en este momento cualquier persona que no tenga esas condiciones a menos de que tenga ya una dificultad respiratoria obviamente puede ser que tenga un asma a una enfermedad pulmonar crónica y que tenga pues una descompensación por una infección claro que tiene que ir a emergencias pero cualquier resfrío menor donde no tengan síntomas importantes en este momento en realidad no deben ir a emergencias obviamente los servicios de salud están claramente disponibles para la población pero es una aclaración importante porque en el contexto que tenemos no hay transmisión activa sostenida y vuelvo a insistir el COVID-19 los pacientes están completamente estables el COVID-19 ya hemos indicado se comporta muy similar en la gran mayoría de los casos a un resfrío no tiene complicaciones sino es en un porcentaje menor que son las personas con factores de resfrío eso también porque lo que llamaba el presidente no entrar en pánico es informarse adecuadamente y en esto yo voy a por favor también a llamar atención porque yo sé que a raíz de este caso van a empezar a generarse muchos mensajes en WhatsApp muchas cosas inexactas muchos mensajes que justamente lo que van es a hacer más pánico y yo quiero aquí decirle a la persona que estamos siendo sumamente responsables en el manejo de estas personas e igual si fuera que eso es muy probable que ocurra transmisión sostenida de persona a persona tiene que estar con la mente fresca no exacerbarse no pensar que este virus como le digo va a provocar una mortalidad en el país fuera de los cánones que ya vemos generalmente con otros virus esto es un asunto que tenemos que estar monitorizando constantemente pero que la población insisto tiene que colaborar si no colaboran si no practicamos lo del saludo no por la mano del protocolo del sonudo del lavado de manos frecuente de tocar la cara y no ir a lugares de concentración masiva si ya está con síntomas si vamos a tener una transmisión más importante y sobre todo lo que queremos es que esa transmisión cuando se dé sea modulada no incrementada muy abruptamente y eso estamos totalmente conscientes y confiados de que la población va a atender ese llamado ahora si por favor estamos compañero Fernando vamos a hacer el orden no hay mucho miedo entre la población que va a pasar Fernando tenemos que seguir el orden disculpe canal 7 estamos primero somos el vivo para las noticias que seguimiento se está dando a estas 5 personas que tuvieron contacto con matrimonio extranjero son nacionales que adquiramos el sitio de turismo son del hotel eso por un lado y por otro lado el temor de la población en este momento es que los alimentos de agua vayan a disfrutar el lavado el tubo de mano ¿qué le decimos al cliente bueno primero el perfil de las personas contacto de esos son personas que los han recordemos que el contacto hablamos de contacto cercano contacto ya de cierto tiempo en donde ha estado de una distancia corta de un metro o menos incluso y no es cualquier persona que estuvo que solamente le dijo hola o que los trató o que los llevó a algún lugar eso no es un contacto cercano ya es un contacto donde hay una aproximación mucho más cercana y un compartido un poquito más y eso es importante pues los casos si los contactos han sido principalmente internos de Costa Rica pero ya están siendo justamente en ese abordaje la investigación está continuando y en esta tarde justamente están ya haciéndose abordados para monitorizarlos eventualmente en caso que desarrollen algún tipo de síntomas con respecto a la segunda que era el relacionamiento de agua ya en realidad ya lo indiqué ayer tanto el AIA como la misma caja postrescense de seguro social el MINAE también hemos estado en contacto con la misma comisión de emergencias justamente viendo cómo aumentamos la capacidad usando por ejemplo algunos pozos que habían estado en desuso que están en el sector privado hay un pozo que está en la Fundación Hospital Nacional de Niños que tiene una capacidad limitada pero estamos haciendo todo lo posible recordemos que estamos en una estación seca con un fenómeno de sequía y que el agua no se puede generar justamente más de lo que ya se tiene la capacidad y en eso pues estamos siendo muy dirigentes tratando de aumentar la capacidad de agua que está llegando para hacer que los racionamientos sean lo mínimo posible pero del todo no se puede evitar y ahí yo llamo la atención porque la misma el AIA ha estado haciendo los anuncios de los racionamientos para que hagan la recolección responsable del agua con tiempo y se laven las manos e insisto la gente que se lava las manos se va a lavar las manos eso lo van a prever porque aquí ocupamos que sea un hábito no que sea un pretexto porque yo sé que esto dificulta no quiero ser insensible pero el que está acostumbrado a lavarse las manos acumula el agua y lo va a seguir haciendo seguimos con el compañero de la TEJA y después repete buenas tardes estamos en vivo para la TEJA tres consultas siguiendo la consulta del compañero cuál es ese perfil tal vez nos habla de edades a qué se dedican lo otro es cuáles otros lugares además de que visitaron estas personas y no sé si hay un tratamiento específico que se les esté dando ahí ok empezando por el tratamiento son pacientes que están en realidad desde el punto de vista respiratorio completamente estables el señor no tiene ningún síntoma la señora lo que ha tenido es una congestión nasal también incluso ahorita lo que está más siendo manejado es el asunto incluso la re-higratación oral por el cuadro de diabría que ha tenido pero no requiere ningún tratamiento específico en el momento que eventualmente hubiera algún tipo de dificultad respiratoria progresiva posiblemente ya no se va a presentar por el curso que han tenido entonces ahí se habilitaría justamente el traslado hospitalario para el manejo que corresponda el perfil de ellos ya indicamos es una pareja estadounidense de 49 los que tuvieron contacto con ellos si cuál es la pregunta específica con ellos el perfil de estos son personas que justamente en su actividad digamos en la cadena de turismo que puede ser en actividades de aventura o del mismo hotel han tenido ese contacto más cercano la ciudad no no ese perfil todavía no lo tengo a la mano de los contactos pero si ya están siendo justamente abordados y las personas estadounidense de 40 años una pared que en ese momento pues ya indicamos el señor incluso ya se le tomó la muestra también que no ha tenido síntomas y se va a estar haciendo analizada entre hoy y mañana en la calle a la juela puntareras y en eso lo que está en esa moción doctor buenas tardes en el caso de estas personas porque no trasladarlas a un hospital por ejemplo mantenerlas aisladas en este hotel segundo con esas personas si tuvieron contacto si van a hacer un monitoreo o decir que no salgan de su casa o una llamada telefónica o un chat como lo habían manejado con las personas que vinieron si ya hemos dicho que en realidad los casos que tengan algún tipo de complicación o alguna dificultad para mantenernos en un aislamiento domiciliar son los que eventualmente meritan trasladarlos al hospital en ese momento ellos están estables están en un lugar que justamente cumple con condiciones suficientes para mantenerlos en ese aislamiento con un seguimiento absolutamente cercano por parte de las autoridades de salud y los contactos pues dependiendo justamente de los síntomas vamos a hacer el monitoreo recordemos que el periodo de incubación es de 14 días y es el monitoreo que estaremos haciendo desde el día del último contacto con las personas que están en el momento de la pandemia eso depende también del periodo máximo de transmisión se le tendrán que hacer pruebas de seguimiento para ver que ya no estén con el virus positivo en las infecciones y eso pues tomará algunos días todavía eso lo vamos a estar manejando es importante indicar que de todos modos ya también el ICT puede hacer justamente cubrir eventualmente los fondos que hagan falta para mantenerlos los días necesarios compañeros para el canal 13 se habla de lo que se va a hacer con la gente que puede tener contactos con ellos en que estaría en la zona fuera y en la zona no sé la pregunta la pregunta es si si el avión que venían se va a hacer también un mapeo de los que venían si ya se está haciendo la localización de estas personas y demás si recordemos que en realidad la búsqueda pues obviamente son todos los pacientes todas las personas que venían en el avión los que se tratan de identificar sobre todo para darles las indicaciones ya se le dieron indicaciones de que tienen síntomas que reporten sabemos que muchos justamente venían de tránsito otros ya abandonaron el país como pasó también con los casos que anunciamos anteriormente pero se hace sobre todo una búsqueda más minuciosa de las tres filas que están anterior y las posteriores a los casos y eso ya estamos justamente trabajando con la línea respectiva para tener esa información y hacer ese resto Ministro buenas tardes podríamos decir que el esposo tiene mejores defensas que la señora ya que a él todavía no ha presentado ningún síntoma además consultar sobre el personal que está atendiendo a ellos también cómo se están protegiendo el personal está usando todo el equipo necesario de protección y eso pues ya incluso tenemos la coordinación con la caja de costarricencia para los apoyos necesarios y no se puede decir que el sistema inmunológico del señor sea mejor que el de la señora simplemente los organismos se comportan diferente sabemos que hay un factor de riesgo para enfermedad sobre todo gravemente que es un asunto del sistema inmunológico o la disminución de la actividad del sistema inmunológico pero en este caso recordemos que hay un porcentaje que ya se ha terminado más o menos quedan en un 1.6 un 2% de personas que no presentan síntomas y que eso se manifiesta todavía más con los niños pero que en realidad ese porcentaje podría ser mayor podría ser mucho mayor y eso también refuerza el hecho de que pues la enfermedad en un alto porcentaje lo que ocurre es un refrión leve o incluso hay personas que no portan con los síntomas los síntomas los han presentado en pocos días podríamos decir también o descartar que vaya a tener algo no el seguimiento es en este momento pues como le digo muy estricto o sea se están en seguimiento tanto de los síntomas como de que cumplan con el aislamiento todavía no podemos descartar eventualmente que no exista algún tipo de complicación pero si se sabe que generalmente los cuadros tienen complicaciones se evolucionan muy rápidamente hacia la complicación Sergio Daniel vamos a ver ustedes ayer alrededor de las 2 de la tarde nos indicaron el primer caso sospechoso en horas de la noche nos indicaron el segundo después nos dijeron que los resultados iban a estar hasta hoy en la tarde usted y tanto en prensa y en ministerio también han sido muy enfáticos que puede tardar cerca de 12 horas en obtener los resultados hoy a las 12 y 15 por ahí ustedes nos informaron del caso sospechoso de estos estadounidenses pero 2 horas después nos confirman que ya uno de esos casos es el positivo ¿en tiempo récord tuvieron otros resultados o desde cuando saben ya ustedes que ese caso era sospechoso? le cuento el caso como tal no reúne estrictamente la definición de caso sospechoso recordemos que en Costa Rica hemos tenido ya cientos de valoraciones que no han alcanzado con caso sospechoso este caso fue muy particular porque llamaba la atención de que el esposo había estado en contacto cercano con pacientes o personas que fueron declaradas positivas por COVID-19 en New York ese caso no lo hemos tenido en ninguna de las otras valoraciones entonces justamente aunque no coincidía con una definición estricta de casos sospechosos por eso justamente no lo habíamos iniciado no lo habíamos anunciado inicialmente al final se decide esa clasificación y se decide procesar y justamente el tiempo que se da eso se procedió simultáneamente era doctora llegaron ayer a las 8 de la noche y entonces hoy empezó a trabajar en la inciencia a las 6 de la mañana y ya se tuvo justamente el resultado hace poco soles Ángela y Wendy Multimedios y después AM Prens Buenas tardes señor ministro varias consultas necesito que todavía nos den mucho más claro el itinerario de estas personas desde Estados Unidos si viajaron directamente de Nueva York o fue en Nueva York únicamente donde tuvieron contacto con el paciente infectado con COVID-19 luego el protocolo de aislamiento que se está siguiendo en el hotel con el mayor detalle posible que ustedes puedan dar y siendo estas personas turistas extranjeros el costo de esta atención ¿quién lo va a asumir? Bueno ya con respecto al costo hemos indicado que el BICET tiene fondos que pueden cubrir justamente lo necesario para mantener la alimentación y los pedales de esas personas hasta que se termine y que ya pueden terminar su periodo de aislamiento el contacto único que se ha reportado de caso confirmado de esas personas fue un grupo de otras cuatro personas en Nueva York pero en realidad fue con el esposo no fue con la señora o sea una transmisión del esposo a la señora no tenemos reporte de ningún otro contacto positivo en ese transcurso ¿pero ellos son de ahí? sí ¿y viajaron directo? ¿el viaje en sí viajaron directo no sé si está doctor Marín no tengo si hubo una escala pero creo que viajes no tengo el dato pero se lo vamos a conseguir para no decirle algo que no está bien y el protocolo de aislamiento que se está siguiendo en este momento en el hotel sí ellos están completamente aislados o sea no tienen ni siquiera contacto en realidad es un sitio de hospedaje que no es que tiene como un lobby como un hostal como algo así o sea es un sitio de hospedaje parecido a un hostal pero no tiene en realidad no tiene contacto en este momento ni con el personal en general del lugar o con personas que estén ahí hospedadas están completamente aislados bajo la supervisión del personal en este momento ¿quiénes tienen contacto con ellos? sería el personal del ministerio de salud que alguien traba ya en contacto y también hubo una toma de muestra por parte de la caja consolescente de seguro social en el caso del señor que se le tomó la muestra no amerita traslado al hospital en este momento por la condición que se encuentra ahí exactamente ahí como le digo uno valora dos cosas uno es la condición clínica de los pacientes y la otra es las condiciones que tenemos en el lugar donde están para que se pueda cumplir el aislamiento si se reúnen esas dos condiciones entonces justamente se mantienen en ese lugar si fuera que están por ejemplo en un lugar que definitivamente están muy expuestos con otras personas entonces ahí sí tendríamos que tenerlos y lo último estas personas estuvieron en qué lugares de Alajuela y Punta si usted nos pudiera especificar y si consultaron antes en algún hospital privado si directamente fueron a la embajada de los Estados Unidos informaron ahí de su situación si hubo un contacto si hubo un contacto preliminar con la embajada de los Estados Unidos y eso pues incluso nosotros hemos estado también en contacto con ellos para que se enteren de toda la situación y que se dé toda la comunicación necesaria incluso a nivel de también el reglamento sanitario internacional que ya se hizo y el otro es ¿en qué lugares de Alajuela y Punta Nenas que mencionan tibios? Sí, en realidad no vamos a dar esa información específica porque justamente sería provocar volver al punto del pánico en la población y que yo llamo a la calma de que estemos respetando a este virus porque hay que tener el respeto que es un nuevo virus pero no con pánico porque si yo empiezo a decir es que estuvieron en San Juan de Tibás en la escuela tal y todo entonces empieza a haber todo un tumulto porque la gente todavía porque no está asimilando la información que le estamos dando la mayoría de los casos es como un resfrío y si la gente empieza que quieren que quieren ir a apoyar ese lugar incluso por seguridad de ellos mismos de toda la gente que pudo haber estado en contacto justamente esa información no la recibimos ¿no consultaron ningún centro privado? No la toma de la muestra ha sido por parte de la caja de la presencia de seguro social porque los síntomas no han sido como le digo muy manifiestos la señora más que todo incluso más bien consultó por el asunto de la diarrea y más bien con base en eso se termina que sí que tenía ciertos síntomas ¿verdad? como de secreción descartándose los dos casos iniciales sospechosos ¿qué pasa con estas pacientes? ¿ya pueden hacer su vida normal? perfectamente ya se levantan todas las medidas de aislamiento ellas y los contactos y todas las búsquedas que estábamos haciendo para completarlo por ejemplo los que estaban en el avión y se colombra que el vuelo fue directo entre Nueva York y Costa Rica ok, muchas gracias muchas gracias vuelo directo continuamos con el orden Wendy y la de la prensa buenas tardes en vivo para Noticias Colombia ministro ¿cuál sería el manejo en el lugar donde están ellos hospedados? ¿están solos solos completamente o cómo va a ser el manejo con el resto de las personas que van a ese lugar a hospedarse? están completamente solos no tienen contacto con más personas en el lugar de hospedaje y el único contacto que están teniendo y que van a tener es con el personal de salud y una vez que ya pues obviamente termine el periodo de transmisibilidad pues harán todas las medidas de desinfección que se tienen que seguir de acuerdo de los protocolos de OMS OPS para ese tipo de procesos y la otra pregunta es para la ministra de educación doña Giselle Cruz anda un rumor de que se suspenden las clases en las escuelas de Pocosí quisiera saber de su propia boca ministra si esto es cierto o es falso ya lo hemos dicho buenas tardes a todos a todas no hay suspensión de clases en realidad ya el ministro por mi enfático el comunicado a prensa que esos dos casos se descartaron no hay suspensión de clases es un caso específico que lo ha dicho el señor ministro también que es importado y con respecto a la prevención hemos hecho muchísimo énfasis a través de nuestras direcciones regionales y los centros educativos que la importancia de la activación de los protocolos tanto el destornudo como el de todos y el de lavado de manos hemos insistido en esto le hemos dado lineamientos a cada uno de los niveles del Ministerio de Educación Pública para que nos ayuden con la prevención que hemos hecho énfasis en una actividad articulada con todas las instancias que hoy estamos acá pero ese es el tema la prevención el lavado de manos el protocolo de estornudo el protocolo de todos y sabemos que un padre de familia que es un niño con síntomas pues tiene que llevarlo al sitio de salud como corresponde para su valoración pero los síntomas que viene agregado el Ministro de Salud y que está también explicado toda la información que hemos venido dando durante todo el mes de clases que tenemos ya antes de continuar les solicitamos que por favor aprovechen este espacio para hacer todas sus consultas ya que el Ministro debe retirarse para continuar con sus labores continuamos con ANPrensa buenas tardes don Daniel y señores jerarcas en el caso de este caso confirmado de esta mujer y su esposo en qué momento yo sé que en este momento no se puede pero en qué momento ya ellos podrían ser pues digamos regresados a Estados Unidos ya a su casa ellos tienen que costear todo ese pues ese vuelo del regreso y demás y bueno la otra pregunta es para la señora Ministra pero de educación pero si gusta me contesta eso si lo que establece en realidad ahorita lo que se ha estudiado de acuerdo a la OMS OPS es que tienen que haber pruebas negativas con una diferencia de 24 horas entre las dos pruebas para decir que ya la persona dejó de infectar eso puede tardar unos 15 días o un poco más dependiendo nosotros en este momento estamos contando por dicha verdad y como siempre lo hemos hecho con el apoyo técnico en todo momento de la OPS o OMS y claro que vamos a estar siguiendo también las recomendaciones que nos den al respecto porque recordemos que es un virus que muchas características empiezan a surgir por los estudios que tenemos hasta el día de hoy pero la OMS también está actualizando constantemente los nuevos estudios que van saliendo y que nos pueden dar también más indicaciones específicas por ejemplo de si cada 7 días o cada 3 días o cuánto recomiendan ellos hacer eso pero por el momento si sería un periodo más o menos de unos 15 días con esas dos pruebas que tienen que ser como una diferencia de 24 horas que salen negativas Don Daniel una pregunta más el caso de ellos o más bien de la que se confirmó el caso que se confirmó la paciente está tomando algún medicamento algún antibiótico más que todo como le digo medicamentos para paliar un poquito los síntomas especialmente está tomando sueros para hacer el asunto de la redilatación por la diarrea que tenemos Gracias Y para Doña Giselle bueno ya vimos el comunicado de prensa que enviaron desde el MEP sin embargo quisiera que ustedes nos comentaran en las cámaras un poco sobre este proceso los lineamientos en los centros educativos y además por ejemplo si un maestro o una maestra siente pues un síntoma de gripe no llamemos coronavirus sino de gripe y algún alumno también entonces ¿qué se hace en esos casos? Es mejor que del todo no asistan al centro educativo como se ha recomendado desde siempre pero específicamente en este caso porque hay algunos que por el tema de incapacidad y demás no van al centro médico para que los incapaciten entonces para que me especifique eso por favor si en el marco de los lineamientos que hemos dado estos días los que enviamos ayer a todos los centros educativos se indica que cuando hay alguna situación síntoma o sospecha se va al centro de salud y se le ha valorado y se indicará cuál es el procedimiento como bien lo hemos establecido así es que la maestra también pues comunicará al padre de familia de ser un niño enfermo para que el padre de familia responsablemente lleve al niño al centro de salud más cercano como lo hacemos con cualquier otra situación de salud con los estudiantes y con los maestros y los maestros están pues con alguna directriz de que cada cierto tiempo tienen que llevar a los niños a lavarse las manos tal vez que los niños no van por por cuenta propia al baño a lavarse las manos entonces no sé si hay algún sistema que está manejando entre las indicaciones que dimos el día de ayer con los lineamientos les solicitamos a todos los maestros que en todas las actividades iniciando las clases de cada día se repasen los protocolos los tres protocolos para incentivar el uso de los protocolos y por supuesto tienen todos los afiches en los centros educativos que enviamos desde los primeros días de clases con respecto al lavado de manos cuando van al comedor es incentivar más en uso de los protocolos la activación de los protocolos en ese sentido en las actividades también donde hay como generación que es un acto cívico se inicia con el repaso de los protocolos todos los días al inicio de clases en los centros educativos primarios, escolar primarios y secundarios se inicia con los protocolos repasando y también en las actividades donde hay cierto grupo de estudiantes participando gracias multimedios después el compañero y la compañera que está en la tarde ministro nada más para que nos aclare exactamente si las personas que se encuentran en el aislamiento tienen vigilancia las 24 horas se ponen si en este momento están en una vigilancia estricta en realidad al estar justamente en un sitio que permite ese nivel de vigilancia pues ahí estaremos asumiendo con un apoyo también de la caja de posturescencia y eventualmente de la crua los turnos para asegurarnos el aislamiento correspondiente mientras tengan síntomas respiratorios y en eso yo quiero ser claro porque hemos llamado a la población a que si tienen síntomas respiratorios no vayan a trabajar o lugar de estudio o lugar de concentración masiva independientemente de que sea el nuevo coronavirus o influenza o otro virus para unificar a las demás personas entonces en realidad no es que ya porque no es nuevo coronavirus si tienen síntomas respiratorios que se queden también recuperándose en casa entonces en realidad ya están casi que saliendo del cuadro eventualmente ya podrían un poco a poco ya renovar sus labores ¿pero de parte del ministerio le hacen 500 casos? ya no para la ministra nada más para finalizar ministra hoy hubo una manifestación de parte de los estudiantes y de parte también de muchos padres con centros en Arapelita en la calle por falta de agua ante ese primer caso que ya se confirma en el país que sabemos todavía no hay indicios de contagio pero se van a tomar medidas o sentimientos de que todos los centros se van a hablar si hace días venimos conversando y haciendo ya el trabajo estratégico con acueductos alcantarillados hemos suplido los centros educativos de alcantes para abastecimiento por sistema y en eso estamos trabajando porque son específicos los casos y las coordinaciones en parte de los lineamientos se dio también la forma en cómo comunicarse con las autoridades de AIA locales Sí, buenas buenas tardes Armando Gómez de la Voz de América quisiera saber ministro si hay una comunicación con los CDC o con el Departamento de Salud de los Estados Unidos tras la confirmación del caso de esta estadounidense Sí, nosotros estamos apegados somos asignatarios del Reglamento Sanitario Internacional y en esa ruta estamos obligados a hacer esa comunicación poco después de que se detecta el caso entonces ya eso se está normalizando a través del Reglamento Sanitario Internacional en donde no solamente se comunica a el país de origen por ejemplo que en este caso fue Estados Unidos sino también a todos los países que están en la red del Reglamento Sanitario Internacional para que también estén al tanto de la situación ha ofrecido ayuda a Estados Unidos tras el sufrimiento de este primer caso Bueno, es que en realidad todavía no hemos tenido ese enlace con Estados Unidos directamente y en este momento no se ocupa con los recursos que tenemos estamos manejándolo más que bien y como indico en el momento eventualmente que se puede requerir algún tipo de apoyo es cuando haya transmisión de persona a persona pero ahí eso va a depender vamos a ocupar apoyo o no va a depender mucho de las respuestas de la gente que está viéndonos y escuchándonos en este momento Páblame del observador Don Daniel tres consultas ustedes han dicho que hay personas que tienen digamos más riesgo que con digamos alguna enfermedad que se han hecho hipertensión o cáncer o algo así esta paciencia tiene alguna de estas enfermedades dosis quisiera también decir un poquito más detalle ¿quién está entonces corriendo digamos bueno quiero que no se tome está mal pero ¿quién está corriendo con los gastos? no sé si es el fondo que usted hizo diferencia si ellos tienen algún seguro o si es la caja y tercero quería saber pues al final ¿qué pasó con los 34 que venían de Corea Azul que tenían bajo un monitoreo si eso ya completamente se descartó cualquier tipo de síntoma o si ya completamente se descartó descartado sí ya en realidad el seguimiento concluía hoy y no se detectó ninguno que tuviera síntomas entonces en ese sentido pues ya terminaría el seguimiento con respecto a los fondos ya lo indicé anteriormente en realidad pues el ICT tiene fondos que pueden cubrir en caso necesario igual uno va esperando si la polis se cubre o la polis se detenga la persona y si no pues también incluso si fuera que no se puede o que además bien la situación amerita por la complicación pues entonces inmediatamente se pasaría a un hospital ¿verdad? hay por ejemplo turistas en casos anteriores no nuevo coronavirus que han dicho que ellos prefieren ser atendidos por ejemplo en un hospital privado y si el seguro lo cubre o ellos lo pueden cubrir directamente así que no hay ningún caso absoluto cada caso tiene que ser valorado de acuerdo a las condiciones que tengan ¿esto sí tiene entonces un seguro? no en ese momento ellos no tienen bueno lo que hemos visto es que también están análisis pero me parece que no cubre ese tipo de y la primera ¿si tiene algún entrenador asociado sí parece que la persona tiene un factor de riesgo pero no vamos a indicar cuál es pero sí tiene un factor de riesgo continuamos con la teja repreter el final en el cielo una consulta porque estamos en vivo y la gente lo ha repetido esa pregunta como 20 veces ¿por qué si el esposo es el que tiene el contacto con estas personas por qué es la esposa la que desarrolla los síntomas tal vez se nos explica con más detalle ese punto y lo otro también es ¿qué dicen ellos? ¿cómo se encuentran? ¿se están optimistas? ellos están tranquilos en realidad pues esperando las indicaciones que se les vayan dando por parte de salud han mostrado una actitud sumamente colaboradora eso es muy importante también ya hemos dicho que hay un porcentaje de pacientes que no tienen síntomas no manifiestan ningún síntoma y que posiblemente ese porcentaje sea mayor incluso de que está reportado y eso también nos habla de que en general la enfermedad puede ser perfectamente muy benevolente porque si fuera un virus altamente virulento difícilmente tendríamos casos que no tengan síntomas entonces también es importante porque igual estamos tratando de hacer contención en este momento pero vamos a seguir teniendo reporte de casos sospechosos e importaciones o sea esto difícilmente con la movilización mundial que tenemos con la expansión del virus que ya cada vez suma más países ya se va a acabar la historia y vamos a tener más casos importados y actualmente en algún momento puede haber también transmisión comunitaria pero aquí vuelvo al punto de que va a depender de que esta transmisión comunitaria o sea muy abrupta y tengamos mucha demanda eventualmente de atención para el porcentaje pequeño que tienen algún tipo de complicación o que sea modulada y que podamos justamente dar ese espacio para que el virus se vaya comportando como debería comportarse en una introducción paulatina no está descartado de todo en realidad eso no sabemos exactamente pero ya por el tiempo eventualmente que él estuvo en contacto ya pues podría eventualmente tener los síntomas pero ya si está transmitiendo la enfermedad y no manifestó síntomas claramente vaya a tener y tampoco quiere decir es inmune no sabes que no sabes si hay alguna condición específica que pueda llevar a la humanidad a la inmunidad eso todavía hay muchas cosas que hay que estudiar ministro favor me pido el micrófono para que puedan captar bien el sonido para que no se refieran pero no es que está quedando como ok así así más para bien no reitero en realidad aquí el asunto es que ya de por sí hay un porcentaje de personas que tienen no cursan con síntomas y eso independientemente de condiciones específicas habría que ver si hay alguna condición que haga que la persona no tenga situaciones pero eso todavía no está claro todavía estamos conociendo mucho de este colegas el ministro de verdad se tiene que retirar yo sé que todos tienen repreguntas pero tratemos de aprovechar el tiempo para que sean cinco minutos y de verdad el ministro se retire ¿quién sería analizado? repreten doctor primero si usted tuvo contacto ya directo por teléfono con esta persona para un análisis todavía mayor que usted pueda tener sobre este nuevo virus segundo también si yo sé que ya lo ha dicho pero mucha gente está asustada porque piensa que este virus es muy mortal pero si nos puede explicar qué tan peligroso es y después para el doctor hay centros que reportan que no tienen jabón otros que no tienen alcohol vamos a ver los virus respiratorios vuelvo a reiterar que menos en nuestro país hay más de 100 muertes registradas algunas necesariamente se logran registrar por una infusión respiratoria y eso es una realidad y en el caso de la influenza yo le he dicho hay 40 50 60 personas que fallecen por solamente el virus de influenza yo no quiero aquí hacer una comparación directa con el virus de influenza porque son virus distintos pero lo cierto es que los virus respiratorios son una realidad que nos enferma que a nivel mundial hay un porcentaje de personas que lamentablemente se complican y fallecen y que eso justamente también ocurre con el nuevo coronavirus pero eso lo vemos es un patrón con todos los virus respiratorios y especialmente a nivel estacional todos los años con influenza que principalmente es con adultos aunque también puede hacer que niños se compliquen y ya lo hemos indicado necesitar el respiratorio que lamentablemente tenemos todos los años fallecimientos de niños muy pequeños por ese virus yo no estoy haciendo aquí como les digo una comparación directa es para enmarcar que los virus respiratorios si producen en un porcentaje de la población pequeño pero si pueden provocar cuadros graves y mortalidad y en ese sentido yo no estoy equitándole como dijo el presidente que darle a la seriedad al caso pero solamente con esas medidas de prevención podemos incluso no solamente evitar o disminuir la cantidad de complicaciones eventuales si hay circulación comunitaria por el nuevo coronavirus sino traernos abajo incluso esas 100 personas que fallecen al año o más por virus respiratorios esto del protocolo del estornudo no es algo solamente del nuevo coronavirus como digo yo es una medida casi que homicida el estornudar al aire libre sabiendo que pueden haber personas con factores de riesgo alrededor así se lo digo sanitariamente es una medida casi que homicida y la gente lo ve como muy normal yo estornudo no estoy viendo el montón de partículas que van por toda la habitación o por todo el recinto en realidad los virus respiratorios tenemos que prestarles atención no es por el asunto del nuevo coronavirus es porque puede provocar cuadros graves y mortalidad en general los virus respiratorios si tal vez nada más con respecto a la pregunta sobre la falta de jabón no debería de ver hay una directriz explícita a todos los centros de atención de que los lavatorios tienen que tener todo el inventario de jabón lo que se ocupe así que si en algún centro no lo hubiera pueden reportar eso a la Contraloría de Servicios nosotros hemos generado instrucciones a la Junta de Educación para que prioricen sobre la compra papel, toalla y jabón y también estamos coordinando con la empresa privada para aquellas escuelas que tenemos identificadas que no tienen esta posibilidad con el caso ya confirmado ustedes han sido muy claros obviamente en que no se alarme la población que está tratando el caso en este momento es un caso importado sin embargo si puede haber mucha gente que esto lo tome con mucha preocupación los centros de salud tienen a partir de hoy algún tipo de directriz diferente para atender casos donde la gente llegue porque siente precisamente un empleado común y por el temor de que hay un caso confirmado en el país se acerquen a pedir atención o a pedir incluso una prueba para ver si tienen o no el coronavirus ¿hay alguna directriz en particular a partir de hoy también de cómo acceder los centros de salud de estos casos de personas que tal vez no fallen a algún tipo de atención? Bueno efectivamente cuando se esperaba que cuando se era el primer caso es que genera una cierta zozobra pero lo que hemos estado comunicándole al país es que el sistema de salud de Costa Rica es un sistema robusto esta no es la primera vez que el país se enfrenta una transmisión de un virus respiratorio de mucho cuidado a nivel mundial y el país ha podido responder adecuadamente en el pasado en el 2009 circulaba en el mundo el H1N1 se implementaron las medidas la mortalidad de ese virus fue muy baja de las más bajas en el mundo en Costa Rica y no solo disminuyó la la prevalencia o los casos del H1N1 sino los casos de influenza los casos de infecciones intra hospitalarias los casos de diarreas porque esas medidas de prevención funcionan para todos los virus y las bacterias también y por eso es que hacemos tanto énfasis en estas medidas de protección eso es nuestro escudo nuestro escudo individual nuestro escudo familiar y nuestro escudo país es muy sencillo la vez en las manos 30 segundos bueno esto ya se ha reiterado numerosas veces pero todos tenemos que dar el ejemplo de que cuando saludemos con el codo o alguna forma creativa pero que no hagamos contacto y que eso se transmita en todo el país porque eso es lo que nos va a proteger una vez que lleguen a un centro de la caja ahí vamos a atendernos hay protocolos y esto es algo que quiero enfatizar esos protocolos pueden ir variando a lo largo del tiempo los lineamientos que dicta el ministerio de salud son dinámicos van variando como se va conociendo más sobre el virus como este es un virus nuevo hay que conocer más sobre la biología del virus la peligrosidad del virus la infectabilidad del virus y entonces y también los criterios de que es un caso sospechoso pueden ir variando porque el país de origen por ejemplo de un turista puede alertar o no dependiendo de cuando se está dando transmisión activa en estos países entonces esto es una situación dinámica pero la caja como tiene 29 hospitales en todo el país 104 áreas de salud que son grandes clínicas y 1055 de país puede reasignar recursos personal equipo o flujo de pacientes casi de forma inmediata de una forma que pocos países en el mundo pueden hacer porque otros países donde no es no están todos los centros de salud bajo una única sombrilla tendrían que llegar a convenios eso no es necesario en la caja entonces la capacidad de respuesta de la caja es una capacidad de respuesta muy flexible y muy ágil y es muy apta para atender este tipo de situaciones señor ministro pone la evaluación que hace usted de esta primera reunión vamos a seguir con el orden para el primer atletica y después va usted don Adiel yo le voy a pedir que me ayude con una dinámica muy sencilla muy concreta cuatro preguntas muy concretas y le agradezco también que sean las respuestas muy concretas en primer lugar ¿quiénes en este momento son los que tienen mayor riesgo de eventualmente ser pantallados o haberse afectado por este virus los que han estado en contacto cercano o estarán en contacto cercano la ventaja es que una vez que ya uno sabe que están con el virus pues toma las revisiones necesarias como que es el uso de equipo de protección personal que eso pues en realidad el riesgo se lo utilizan adecuadamente el riesgo prácticamente no existe ¿qué se debe hacer? ¿qué debe hacer la persona en el caso de la sospecha que está en riesgo contagiado o contagiado? bueno es muy importante si ya ha estado en contacto cercano con un caso confirmado lo que hemos dicho anteriormente pues consulte inmediatamente a ver a poder llamar al 911 o presentarse directamente en un servicio de salud y en eso yo también quiero hacer un llamado a la población yo sé que es concreto pero no se aturen el 911 porque vieron a alguien estornulándose en el protocolo del estornulador tampoco se trata de eso seamos responsables el 911 es para atender ya casos calificados ¿el uso de mascarillas es eficiente? el uso de mascarillas no está recomendado absolutamente para personas en general solamente para cuidadores de los pacientes enfermos y propiamente para los pacientes enfermos ¿y los pacientes con enfermedades respiratorias no sé asma ese tipo de enfermedades ¿tienen más riesgo que cualquier otro? ¿tienen más riesgo actualmente de tener algún tipo de complicación en realidad de infectarse pues cualquier persona no es susceptible está en condiciones parecidas Ángela Sergio y Lorena señor ministro le preguntaba ¿cuál es la primera evaluación o cuál es la evaluación que hace usted de esta primera reacción país a estos casos sospechosos y este primer caso confirmado también quisiera saber si a esta hora no hay ningún otro caso sospechoso en estudio y finalmente ¿qué pasó con estas señoras? si el panel que hace de exámenes que hace la caja dio negativo y esto también dio negativo finalmente ¿qué era lo que tenía? ¿cuál señora? Sí, bueno en realidad recordemos que los paneles respiratorios no captan todos los virus posiblemente respiratorios entonces hay otros virus que sí puede provocar cuadros respiratorios y que no necesariamente se captan en esos paneles con respecto al balance yo veo que el sistema de salud justamente responde hemos sido muy acusiosos desde lo que es el protocolo en los aeropuertos desde lo que ha sido las valoraciones de personal tanto del ministerio de salud como de la caja de seguro social la capacidad que tenemos como país de articularlo rápidamente entre las diferentes instituciones y responder oportunamente o sea la respuesta por ejemplo de educación en su momento de turismo de la caja de trabajo que estamos también viendo todo lo que es la parte de cómo abordar los centros de trabajo en el caso de justicia que ya estamos trabajando los protocolos específicos para los centros penitenciarios lo que es la capacidad de inciensa en nuestro centro de nuestra Comisión Nacional de Emergencias que está con una experiencia vasta ¿verdad? igual de decir que don Alexander se conoce casi que todos los ecos y recoecos de lo que se puede y lo que no se puede hacer siempre nos asesora entonces en realidad aquí bueno y obviamente el igualable apoyo de OPS de bomberos de la Cruz Roja en este caso Senasa que es importante también indicar que no ha habido transmisión de animales humanos eso nos recordaba el compañero de Senasa el riesgo eventualmente es mecánico eso es que si yo por ejemplo estornudo o que hay una secreción mía en algún perrito por ejemplo y alguien tocó esa secreción ahí sí puede haber transmisión pero no se ha comprobado y no es probable en realidad casi que el perrito se infecte y que empiece a generar en su propia saliva la enfermedad o el gato ¿verdad? eso es importante indicarlo pero como ustedes ven aquí la fortaleza del sistema nacional realidad de respuesta la capacidad de gobierno de reaccionar de articularnos de prever situaciones la veo bastante positiva a mí y en la parte de justicia perdón nos interesa saber ya sea usted o la ministra de justicia ¿cómo se está visualizando la intervención cuando actualmente hay una transmisión activa en el país y en la sociedad? bueno de eso tenemos también la experiencia recién un poco cubrida con lo que fue la parotiditis el brote y que justamente vemos cuáles eran los flujos más adecuados para hacer contenciones aislamientos de la importancia de tener por ejemplo las medidas sanitarias habilitadas para el lavado de manos para lo que fue toda la parte de ventilación de los lugares cómo manejar incluso las porque también debidamente los centros penitenciarios manejan un ecosistema muy convulso ¿verdad? de por sí y entonces también cómo lidiar con eso desde un inicio incluso la capacitación al personal de salud que tienen los centros penitenciarios todo eso se ha ido trabajando y ese protocolo que estamos ajustando justamente responde a toda esa experiencia recién adquirida con todo este brote que pues fue uno de los brotes tal vez como nunca antes se ha visto en el país ¿verdad? lo que fue la parotiditis el año pasado en centros penitenciarios Sergio Don Daniel vamos a ver el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han anunciado que van a destinar miles de millones de dólares para ayudar a los países pobres para combatir el coronavirus quería preguntarle si esas entidades lo han contactado a usted al gobierno para ver si se ocupan recursos si les han ofrecido recursos ¿han recibido ustedes esa comunicación? ¿les han dicho cuánto podrían estarles dando dinero o no ha habido nada? Bueno, en realidad nosotros tenemos diferentes líneas de cooperación en ese sentido por ejemplo con el BID o el Banco Mundial pero en realidad eso lo estamos haciendo el levantamiento de eventualmente necesidades recordemos que ellos se manejan los posibles diferentes escenarios pero esos escenarios van a responder y disculpe que insista tanto pero esos escenarios dependen mucho de la capacidad que tengamos como población de aplicar las medidas sanitarias obviamente pues hacemos las previsiones las previsiones posibles y tenemos esa ruta abierta en caso de que lo requiramos ¿no han recibido entonces ningún tipo de contacto de esas entidades de ustedes? En eso en realidad pues como le digo me reservo en realidad la información pero está la vía abierta o sea con el BID o con el Banco Mundial para hacer ese tipo de apoyo Seguimos en vivo nosotros para noticias CRC CRC89.1 quería consultarle que apareció que la señaló a ella como la representante de Incienza quería saber como le había la directora la directora general como le había le había ido a Incienza con la realización de las pruebas algunos pudimos visitarlos precisamente nos enseñaron como era y pues si todo salió de la mejor forma en los tiempos estimados y demás la leen y luego lo que ustedes vieron en el interlociclador todas salieron muy bien se hace en un tiempo más corto de lo estimado porque se corren solo tres muestras en un aparato que puede procesar doce o más muestras es lo que hemos hablado de la economía de los insumos y cuando uno tiene más muestras trata de meterlas todas en el equipo y con eso ahorramos número de reacciones pero todo salió como estaba planeado el personal está capacitado y damos los resultados que nos corresponden y para perdón para el doctor Martaya si se ha presentado algún aumento de incapacidades de las personas que crean tener algún virus o aceptando el llamado del ministro de salud bueno no tengo información de que se había aumentado las incapacidades es algo que vamos a estar monitoreando porque a lo largo de los próximos meses esto es algo que bien podría estar sucediendo para Noticias Colombia la pregunta sería cuáles serían los lineamientos a nivel del ministerio de trabajo si las personas no deben de ir a trabajar enfermas cómo se va a manejar eso directamente con los patronos muchas gracias buenas tardes efectivamente lo primero es la recomendación en el plan preventivo si tenemos personas que muestran algún indicio o algún riesgo como lo ha señalado el ministro es importante que las personas tomen la prevención tenemos algunos mecanismos posibles como habilitar teletrabajo o incluso vacaciones y si es el caso que hay alguna situación respiratoria o algún resfrío por supuesto los canales de las incapacidades si es el caso también estamos explorando otros mecanismos posibles especialmente si requiriéramos más adelante alguna previsión en casos de aislamiento y que requieran efectivamente una contención para no generar mayores riesgos precisamente estaríamos la próxima semana presentando algunas alternativas en ese ministerio Doña Yanina pero si me gustaría que nos especificara si estas incapacidades se van a dar propiamente cuando ya hay un caso sospechoso o por una gripe por ejemplo bueno efectivamente si la persona consulta al centro de salud y tiene alguna razón que justifique la incapacidad pues efectivamente el centro de salud será responsable de admitirla con los protocolos que ya se tienen previsto por supuesto que tenemos que tratar de evitar contagios y eso pues por supuesto los centros de salud tienen los mecanismos para tomar las previsiones ahora bien si estuviéramos hablando de casos específicos donde se requiera un aislamiento porque hay una sospecha de que esta persona podría tener un contagio ahí si tenemos una restricción mayor precisamente porque el código de trabajo no prevé un mecanismo cuando no tenemos síntomas y eso si es una necesidad que tenemos que implementar algunos cambios que probablemente van a requerir eso si de una reforma al código de trabajo que nosotros estaríamos presentando para pedirle a la asamblea legislativa que nos ayude a atenderla con la mayor celeridad posible ¿alguna otra consulta? les damos por finalizada la conferencia agradecemos a todos su presencia buenas tardes gracias gracias gracias